El programa consiste fundamentalmente en la reconversión de los terrenos de juego, de los campos de fútbol, tanto de la modalidad de fútbol 11 como de fútbol 7, en hierba artificial. No se trata de hacer nuevos campos, sino de mejorar lo que ya existe. En la Comunidad de Madrid hemos hecho ya 86 campos y solo restan 26 municipios con estas mejoras en sus campos. El proyecto en sí se ha puesto en marcha en el año 2006, cuando el campo que tenemos aquí a la espalda pasó de ser de tierra a ser de césped y con la idea de promocionar el fútbol y el deporte en general en el distrito de Garamanchel. El rendimiento supera el 9 veces más, es decir, un campo de hierba natural puede tener un rendimiento aproximado de 200 horas anuales, cuando aquí se puede hacer prácticamente y con una calidad excelente 1.800 horas, estamos hablando de 9 veces más. El consumo de agua es también un 90% menor. Esos son datos importantes, entonces, en consecuencia, como estamos aumentando el rendimiento del campo de uso 9 veces, pues la participación se está viendo también incrementada. El uso que tiene el campo, entre semana, todas las tardes, desde las 5 y media de la tarde, a partir del horario escolar, hasta las 9 de la noche, está funcionando y los fines de semana, mañana y tarde, está funcionando con ligas y con equipos. Pues en estos campos de césped artificial, pues aquí podemos correr, así no nos podemos lastimar las piernas y es más cómodo para correr, para jugar fútbol. Un campo más rápido, la pelota se mueve mucho más rápido, hay que estar cambiando constantemente y hay que estar haciendo pases rápidamente, porque a diferencia de los otros, si vos haces un pase largo, la pelota se va frenando y te da más tiempo de correr. En cambio, acá los paraces tienen que ser más precisos. Este es mejor, mucho mejor, porque al entrenar podemos correr mejor y más seguros, porque al caernos nos podemos hacer daño y hacer heridas. Bueno, pensar una cosa, el fútbol es una modalidad deportiva como la cualquier otra, con una gran participación, quizás sea uno de los deportes que tengan más participantes. Luego, si estamos ya aumentando y fomentando la práctica del fútbol, estamos también fomentando la del deporte en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!